hola amigos qué tal acompáñenme a trasplantar unas lindas suculentas tienen tiempo que este vídeo lo quería hacer y hoy ha sido el día bueno yo hubiese querido dejar el sonido del principio el original pero no pude porque tenía mis vecinos cerca y estaban hablando los perros de los otros vecinos también estaban hablando entonces pues no le tuve que quitar el sonido y pues ahora me escucharán en off bueno pues tengo aquí este calanchoe que lleva mucho tiempo en esta maceta tiene muchos años conmigo y yo lo que he visto que se le están secando las se le estaban secando las hojitas de más abajo y las de arriba estaban muy delgadinas entonces quise bueno quise cortar con distintos primero un cuchillo no me convenció luego un cúter tampoco me convenció tuve que ir por una tijera al final bueno como les decía este calanchoe llevaba mucho tiempo conmigo y también esa maceta entonces yo creo que no recibía ni lo suficiente agua porque yo lo regaba y pasaba el agua y estaba muy apelmazado muy muy tal entonces es lo que le estaba pasando se estaba contrayendo todo y le voy a echar un poco de agua porque la raíz está como muy seca y como voy a ir mismo en esa misma maceta voy a dejar los otros lo otro que voy a cortar los otros cortes pues y no quiero regar hasta unos 10 días pues entonces lo que voy a hacer es con pulverizar las raíces de lo que dice pues puede pulverizar las raíces del tronquito aunque la verdad no lo quise tirar porque nada más iba a plantar todo lo demás y eso lo iba a tirar pero quise darle una oportunidad a ver si de ahí sale sale algo y me parece que si salió ya enseñaré y una foto de ello bueno nada quería contarles que este calancho es muy pero muy bonito hojita que se le cae hojita que nace otra plantita a mí me gusta mucho la forma que tiene en la parte de arriba cafecito me encanta yo le he visto en la misma planta a mi vecina y tiene las hojas súper gordas súper y dije o son distintos o qué está pasando y no pero no no son distintos es simplemente que claro el mío se estaba se me estaba yendo y no me estaba dando cuenta andaba yo buscando hojitas que estaba propagando para ponerlas en la misma maceta y igual así nos ha quedado para que está muy chulo bueno pues ahora vamos a separar esta composición suculenta aquí tenía estas estaban muy pequeñas la verdad que han crecido un montón cuando las puse aquí estaban como estas pequeñitas que están ahí y crecieron un montón entonces quiero cambiarlas cada una a su respectiva maceta a mí me gustan mucho los vídeos cuando te pone el nombre de las suculentas porque así te das cuenta luego lo que tú tienes en casa y y ya les pones apellido y nombre y apellido a tus plantas entonces me encanta y así que quiero intentar hacer todos los vídeos que yo haga con los nombres en este vídeo les he puesto los nombres de las suculentas que estamos trasplantando esta que es es una esta que estoy plantando es una neón bueno no sé si la he pronunciado bien pero ahí les puse el nombre bueno pues mirad así nos ha quedado esta chévere a neón breakers está cerrada y este vídeo hace tiempo que lo grabé pues ahora está súper abierta y tiene el hijo súper grande ya bueno pues ahora ando buscando una maceta para esta otra es una dark butter es preciosa como se pone los colores con el frío esta la voy a me parece una maceta muy grande entonces voy a sembrar las pequeñitas que estaban por ahí es una cubri frost me parece que le voy a poner la otra es una elegance y la otra no me acuerdo pero ahí se lo puse ok no no sé si a ustedes les pasa pero a mí cuando estoy plantando se me van las horas súper relajante es una súper terapia esto me encanta yo no sé por qué no lo descubrí antes por dios mirar así nos ha quedado están preciosas a que sí me encanta ya les digo voy a poner una foto y esas pequeñas crecieron un montón les gustó el cambio estaban en esta maceta yo no sé por qué nos querían crecer también les digo que el sustrato es 50 50 suelo ponerle 50 por ciento orgánico y 50 por ciento orgánico más que nada porque estas plantitas están en el invernadero y que las que la rico soy yo no están en la calle que se moja cada poco entonces considero que está bien así bueno pues así nos quedó la viatrice preciosa ahora seguimos con estas bolas como ven las las he puesto yo han nacido pues aquí en el invernadero de una lola que compré ya hace bastantito pero me parecía que estaba se me había puesto un poco como ocha un poco un poco rara que tenía miedo que haberla perdido entonces le saqué varias ojinas que también pensé que no me las iba a dar que no iba a sacar nada de ellas pero todas las que saqué todas las que quité más bien dicho todas salieron ahora pues la estoy poniendo todas en esta macetina a ver si crecen todas juntas pero las que tenía allí no me alcanzaron para poner una en media una en medio y la que puse en medio es una perlebon no es una lola de está un poco muy rosa y así nos quedó la macetina muy chula que sí la pité yo por cierto bueno ahora un pequeño tour por mis plantitas por la mesa donde tengo mis plantitas vale algunos no le tengo nombre hay otras que sí y bueno mira ahí quedó así quedaron las platitas que acabamos de trasplantar estas son hechas algunas son muy pequeñas porque están han crecido de una hoja que las he puesto yo a propagar a propósito por ejemplo o en de intercambios que me regalaron hojitas y de ellas han salido algunas como por ejemplo esas que tenía dos cabezas salió de una hojita que me regalaron y otras no otras son de plantitas que se me estaban igual volviendo como esa que de lo la que les contaba yo pensé que estaba maluca y al final no al final me dieron las hojitas y la otra pues la tengo en casa en gijón y bueno y todas las demás esa la saque yo también de la que está al lado y algunas están floreciendo porque claro estamos en temporada de florecitas guapas por aquí hay se meten muchos abejorros cuando les abro la venta la puerta y bueno estas las decapité esos son los sus mamás y los otros pues no lo sé al principio no querían pegar pero al final están recuperándose este es una onion yo pensé que era otro tipo porque claro lo compré el verano pasado y estaba muy cerradín y pensé que era otro pero al final me parece que es el mismo que tengo por ahí también pensé que moría pero bueno mira lo decapité está guapísimo y al palín dije bueno nada igual de aquí no sale nada pues sí le salieron un montón y estoy súper contenta de ello bueno pues muchas gracias por llegar hasta aquí y no olvides en regalarme un like hasta pronto y no olvides suscribirte por favor muy importante y darle a la campanita chao chau